Música Queridos amigos de Canal 45, un nuevo día estamos aquí con todos ustedes para hacer el programa Escuela de Salud 38 que edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía Con nosotros tenemos a Juan Manuel Rodríguez Ramírez Hola Juan Manuel, ¿qué tal? Juan Manuel es un experto en temas de energía sanadora Reiki y además es diplomado en enfermería Bueno pues, hoy de lo que queríamos hablar es del tema del Reiki que tú conoces y practicas muy bien y quisiera empezar preguntándote para ti o en general, ¿qué es el Reiki? ¿El Reiki qué es? Bueno, el Reiki es un método de sanación natural mediante una técnica de transferencia de energía por imposición de las manos Reiki es la energía universal de la cual han hablado muchas culturas religiosas con nombres como prana, mana, etérica, energía etérico-bioplasmática de los investigadores rusos La ciencia moderna actual le llama energía cósmica o energía universal Ahora que ha aumentado lo de prana es curioso que yo que veo mucho a la montaña de antiguo tengo oído decir que el prana lo recibe mucho en la altura de las montañas y también a la orilla del mar Sí, el prana está en todo el universo En todos los sitios Está aquí, lo que sí es más normal que en los sitios naturales de montaña, de sierra pues fluya con más natural, más intenso Sí, es posible, es normal Bueno, se le denomina Reiki porque fue descubierta por un japonés El japonés, en la cultura japonesa se le llama la energía Ki Y por eso se llama Reiki Si hubiera sido en China, se hubiera llamado Reichi Sí, en cada sitio Pero en definitiva es lo mismo O sea, dependiendo de las culturas que se hayan de esas épocas, de los tiempos pues así se le podía haber llamado Y en este caso pues se llama Reiki porque quien la redescubrió fue un japonés, Mikagosui y por eso se le llama Reiki ¿Y cómo funciona el Reiki, por ejemplo? Bueno, la energía Ki pasa a través del practicante de Reiki para inducir efectos benéficos sobre la propia energía del receptor A nivel físico, actúa a nivel físico a nivel mental, emocional y de conciencia o compasivo Cuando yo hablo de conciencia es compasivo, de amor De amor En casos de enfermedad o de estrés esta energía se puede dirigir a aplicar la enfermedad o desequilibrio de la fuerza vital del paciente ¿Para qué? Pues para estimular su recuperación natural y traerle paz a la mente aportando pues quietud, serenidad calma física, mental, emocional de conciencia y compasivo De tal manera que una persona que digamos está sufriendo y un buen maestro de Reiki le aplica esta energía se puede serenar Te aclaro un poquito lo de cuando me preguntan lo del maestro No tiene por qué ser un maestro Manuel En Reiki hay niveles Hay primero, segundo, tercero y la maestría Y puede canalizar la energía Igual un maestro que un alumno de primero ¿Ah, sí? Igual O sea, no porque sea maestro ya esa persona tenga más capacidad más fuerza, más energía Dependiendo de su proceso conciencia evolutivo Dependiendo de cómo estén sus vibraciones Así se va a canalizar la energía Entonces la puede canalizar un alumno de primero Igual, exactamente igual No hace falta, bueno Y esta energía fluye pues al receptor por imposición de las manos Pero puede ser impartida puede ser transmitida o canalizada por una persona de primer nivel Algunos de nuestros telespectadores se preguntarán ¿Y de dónde viene esta energía? La energía es la que está en el universo La que está fluyendo La que está aquí En el espacio Está en el campo Está en el mar Está en la plaza Está en la sierra Está en la zona donde esté Ahora con la contaminación y con todo esto que nos trae este mundo Pues la energía aunque sigue siendo energía y positiva pues no está igual en unos sitios que en otros De pura Si el ambiente es puro o no es pura Claro Eso influye Para recibir me has preguntado ¿Cómo es un tratamiento? Bueno, no hace falta defectirse Sí, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? No hace falta La persona que ha recibido un tratamiento no hace falta desvestirse No quitarse la ropa Ya que la energía fluye a través de la ropa y de todo a través del tiempo y del espacio Y la persona pues puede estar sentada o tumbada como le resulte más cómodo Para recibir el tratamiento Y puede sentir sensaciones diferentes pues de calor, frescor, hormigueo Lo que más vas a sentir es una relajación profunda y paz mental Relajación profunda y paz mental Y ya está Si es que Ni agua, ni píldora, ni nada Nada Una relajación profunda Que esa persona pues le va a llevar a un estado de quietud de sanidad De calma mental Porque libera al reiki Cuando se recibe el reiki se liberan mucho los pensamientos Se liberan bastante Se queda la mente como más calmada o más tranquila Y de alguna manera Con menos pensamientos negativos Las actitudes negativas que tiene la persona Desaparecen como por de Va desapareciendo No es que desaparezca De la noche a la mañana Pero se van calmando Se van aquietando Y esa persona pues se va a sentir más tranquila Más relajada Con más ánimo Con más entusiasmo Ya se siente más tranquila Sí, sí Eso Suele sentirse Bueno y Específicamente ¿Cómo es un tratamiento de reiki? ¿En qué consiste? ¿Y cuáles son las condiciones idóneas para darlo? Sí, bueno A veces con un solo tratamiento Es suficiente Para Sentir Esa energía Generalmente Los resultados aparecen gradualmente Hay muy pocos casos En los que después de haber recibido Un tratamiento No Pensar O sentir Que no se ha sentido Nada Y haber afirmado No sentir algún beneficio Como mínimo Sentirse más Más relajado Y haber experimentado Un cambio positivo En su actitud Hacia la vida Y sus problemas Incluso en casos De enfermedad Grave Pues los receptores Suelen sentir Paz, seriedad, tranquilidad Que además Conforta también A los familiares y amigos ¿No? También Y tú también Juanma Te has encontrado Algún caso En que diga A esta persona No le puedo ayudar A Reiki Que no se le pueda dar Reiki Sí, porque tiene Una negatividad absoluta O yo que sé Bueno, vamos a ver El Reiki está abierto A todo el mundo A todas las personas Desde los niños A personas mayores Pues muy negativo Que sea la persona Siempre Vamos a ver Debe de haber Cierta sintonía O cierta empatía Para que esa persona Pueda recibir Reiki No quiero significar Ningún caso Ninguna persona En concreto Pero la persona Que te llega Para recibir Reiki Es una persona Que ya por lo menos Conoce algo Se lo han comentado Le han dicho Está predispuesta A recibir A ver qué pasa Está abierta Para que esa energía Se pueda canalizar Mejor O que haya Una mejor conexión Sí, sí ¿Sabes? No sé si me has preguntado Si Reiki Tiene efecto secundario Eso me lo va Bueno, sí Es interesante Que nos lo comentes Sí, es importante Bueno, Reiki Al inducir al paciente A la relajación Reiki No puede hacer daño Cuando se induce Cuando se canaliza la energía Para que se produzca Una relajación Reiki no hace daño Es la energía universal Con la fuerza vital Es decir La energía del amor incondicional Y se ofrece Y si Y si es aceptada Pues hará Únicamente bien Aunque nosotros No seamos conscientes En el plano Que está funcionando La energía Y no coincidan Con nuestras expectativas La energía Siempre va a hacer bien No tiene La energía universal Es positiva Y no tiene efectos secundarios Que le vayan a afectar De alguna manera Al paciente Pero una persona Por muy relajada Que esté Cuando está recibiendo El Reiki Eso no le quita Para que cuando termine La sesión de Reiki Por ejemplo Que conduzca Va a estar mejor Incluso para un tío Sí, es buena pregunta ¿O es recomendable Que no conduzca Al reiki Claro, al tener esa Al recibir Reiki Y tener esa sensación De relajación De relajación grande Pues la persona Va a estar como adormecida Va a estar con sonolencia Y bueno pues Sería conveniente Que tenerla Cuando se le da el tratamiento Que se da normalmente tumbado O en una silla Sería conveniente Que estuviera un tiempo Esperando a que se vaya Como despertando De esa relajación Porque es peligroso Claro, se van a conducir Y está demasiado relajada Si va montada Y la llevan Vale Pero para conducir No es aconsejable Porque puede tener Un problema Puede tener Se puede O sea que es conveniente Que deje un espacio Con ese tiempo Hasta que esa relajación Se atenue un poco Sí, sí Eso es importante Que se haga así Y bueno Y tú que llevas muchos años Dando Reiki ¿Has detectado Alguna vez En que Has comprobado De que no funciona La energía Reiki Como tú creas Que iba a funcionar En alguna persona? Funciona Reiki Sí, funciona siempre Funciona siempre Lo que pasa Que unas personas Son más receptivas Que otras Y dependiendo también De cómo estén Sus canales energéticos Sus sistemas energéticos Si están más abiertos Están menos abiertos Pues la energía Se recibe Con más intensidad O con menos intensidad La energía es la misma Pero Al recibir la energía Si sus canales Su cuerpo físico Su cuerpo energético Está más comprido Está más cerrado Presenta dificultad Para esa canalización De energía Entonces la van a recibir Pues un poquito menos O en esa medida Que poco a poco Se irán abriendo Los canales Con la práctica La persona Cuanto más tratamiento reciba Pues más se van a abrir Los canales Mejor va a recibir la energía Y al final Sus generaciones van a aumentar Y se van a sentir mejor Al final se relajaba Completamente Sí Y bueno Ya lo hemos dicho antes Que el Reiki Efectos secundarios Prácticamente No tiene No tiene Efectos secundarios Salvo esa pequeña matización Bueno pero eso no es Efectos secundarios Eso es Una sensación Un sentir Una Una Energía Que está sintiendo Que le hace Pues está más relajado Y más tranquilo Y puede inducir A la sonolencia Al sueño A esa relajación profunda Pero eso no es Efectos secundarios Es un proceso normal Es un proceso normal De Digamos de despertarse De esa relajación Efectivamente Bueno y Aparte de eso ¿Qué otros efectos Puede tener el Reiki? Bueno Reiki ayuda En el cuerpo físico En la capacidad Natural De sanarse Le da vitalidad Y restablece El equilibrio energético A todos los niveles Cuando digo Todos los niveles A nivel holístico La palabra holística Es una palabra griega Que significa logo Holística Y Se refiere A que Reiki funciona A todos los niveles En el sentido De nivel físico A nivel mental A nivel emocional A nivel de conciencia A nivel compasivo A todos los niveles Y Pues bueno Los efectos A todos los niveles No solamente Cura el estado físico Yo por ejemplo Una persona que tenga Cura Bueno cura entre comillas Una gripe Aparte de que Porque el Reiki Es compatible Con recibir Cualquier otro tratamiento ¿No? Sí Pero Si de alguna manera Ayuda A que Por ejemplo Le dure menos Esa gripe Claro Sí porque el Reiki En definitiva Lo que hace Es que Potencia Su La defensa del cuerpo Su sistema inmunológico Y le ayuda a mejorar Pues el estado físico Los dolores A nivel físico Y a nivel mental Para liberarlo De bloqueos de energía También Al final también Favorece en ese sentido Claro Y ¿Puede tener el Reiki Alguna contraindicación Con la medicina Convencional Con la alopática? No Contraindicaciones No Al contrario Ayuda Complementa A la medicina Natural O sea A la medicina convencional Sí A la medicina alopática Porque bueno La medicación Tiene también Su efecto Efecto secundario Su efecto secundario Sus contraindicaciones Lo que hace Es que palia De alguna manera Ese efecto secundario Ese efecto secundario Que tiene la medicina Y Pues se toleran mejor Los tratamientos médicos Como por ejemplo En la En los tratamientos Con quimioterapia Con radioterapia Que son muy fuertes Que son muy fuertes Pues lo que hace Es que Que esos efectos Sean Más atenuantes Más atenuantes Sean más flojitos O sea No afecten tanto A esa persona Entonces pues Eso le Tolera mejor La medicación Y Y los tratamientos Son Y la medicina Convencional Olopática Que es muy Reticente A cualquier Innovación De otro tipo O Médico Medicinal Había un tiempo En que Era un poco Resistente A estos tratamientos De Reiki ¿No? Bueno Aunque ahora Ya está más abierta ¿Verdad? Todo Hay que respetar Los tratamientos La medicina Convencional Bueno Muy importante Y está haciendo Está ayudando A muchas personas Y actualmente Es la que tenemos Y Para mi punto de vista Lo están haciendo bien Porque Gracias a ello Pues hay muchas personas Que se curan Bueno La cirugía Avanza muchísimo Y La cirugía Extraordinaria Y Y bueno Ellos tienen su forma De ver las cosas Su forma no Es su vida Es su profesión Que han estudiado Y tienen conocimiento De ello Y lo están haciendo bien Pero quizás En las carreras No le dan Conocimiento alternativo Como estudiar Reiki Se están abriendo más Cada vez Se están dando Reiki se está Dando a conocer Y se está dando Tratamiento En los hospitales El 18 de julio Ramón y Cajá En el Marañón En Estados Unidos Se está metido También en la seguridad social Los recetas Los médicos Que sean recetas particulares Se dan cuenta De que De que es una cosa complementaria Que no solamente Lo hace daño Sino que ayuda Que es complementaria Reiki es complementario Y ayuda Ahora La pregunta Quizás Es cuando esto A nivel de los hospitales Se generalice Si van a encontrar Suficientes Personas Que saben Aplicar el Reiki Bueno Cada vez Se está Sumando más Y Estamos participando También Un poquito más Y Se está ayudando Pues A todas estas personas Que Que de alguna manera Pues Lo necesitan También Que su estado psicológico Mejore Sin medicina Con medicina Y sin medicina Con los dos Y De alguna manera Pues agradecen Que esta terapia Pues le esté De alguna manera Hacerse Hacerlo Sentir mejor Bueno Y otra cosa Que te quería preguntar ¿Cuál es En esencia La característica Del método Reiki? Sí La característica Esencial De Reiki Es que Abre los canales Energéticos ¿Qué son los canales? Los canales Son puertas De entrada de energía Son canales de energía Son conducciones Energéticas O sea que Tenemos los puntos En el cuerpo Que son favorables A esa entrada de energía Sí Hay Hay siete Chakras principales Y estos chakras Son puertas De entrada de energía Son ruedas de energía Por ahí Es por donde Entra la energía Con más fluidez O con mayor cantidad Y bueno Estos canales Están Íntimamente ligados Con la glándula Endocrina Y con el sistema hormonal Quiere decir Que si Nuestra glándula Endocrina Y con el sistema hormonal Están bien Están bien También nuestras emociones Porque se relacionan Con las emociones Y eso hace Pues que La persona Se sienta Mejor Más tranquila Más relajada Y su sistema energético Funcione mejor Los canales Me has preguntado Por los chakras Si es que Otra cosa Que quizás Nuestros Tres espectadores Se pregunten Los chakras Coinciden Con las glándulas Que tenemos En el cuerpo Están conexionadas Están en conexión Con las glándulas Endocrinas Con el sistema hormonal Bueno Con todo el sistema Orgánico De corazón De pulmones De riñones Sistema Nervioso Todo esto Está en conexión Quiere decir Que si Que si Ese sistema No está Cargado de energía O Está En el sentido De energía O déficit No funciona bien Pues no funciona bien Y eso repercute En estado físico Mental Emocional Y a nivel compasivo También Y bueno Una vez que entra Porque la energía Entra por lo visto Según tengo entendido Por la cabeza ¿No? Si bueno La energía Si Entra principalmente Por el chakra De la cabeza Por el chakra Corona Entra por el chakra De la corona Por la cabeza Y va descendiendo Por los centros Energéticos superiores Va bajando por los hombros Brazos Y manos Y sale por las manos Bueno Sale por las manos Para canalizar Porque es más cómodo Hacerlo con las manos Que con los pies Aunque hay personas Que al no tener manos Han canalizado Pero normalmente Se hace la canalización A través de las manos Por imposición de manos Entra por los centros Energéticos superiores Desciende por los brazos Y manos Hasta llegar al receptor Que al maestro de Reiki O al que está dando Reiki Con conocimiento Le está entrando la energía Por la cabeza Y a través de las manos Se la proyecta Al paciente Transmite Que analiza energía A la persona Al paciente Si Una de las ventajas Bueno Ventaja Que tiene el Reiki Es que Al estar la energía Canalizándose En una sola dirección Si No va a tener La persona Que está canalizando energía No va a tener Problema en el sentido De que ni va a recibir Energía negativa De la otra persona Ni tú se la vas a dar Porque lo que se hace Es canalizar No dar Si Tú eres un mero Transmisor De lo que te viene Un canalizador No de tu propia energía Un canalizador Como le quieras llamar ¿Sabes? Porque la energía Al ser canalizada No se queda en ti Sino que entra Pasa por los centros Energéticos superiores Brazos y manos Hasta llegar al receptor Y esta persona La recibe Y la recibe limpia No la recibe De tu cuerpo físico La recibe Tu canalizada No lleva digamos Tus latres Claro Entonces Esa es la diferencia Entre la persona Que hace Reiki Y la persona Que no hace Reiki Sin desmerecer a nadie Porque las personas Que canalizan energía De otra forma También lo están haciendo bien Pero se pueden sentir cansados Se pueden Pueden recoger Energías negativas De la otra persona Tú se la puedes pasar Con Reiki no pasa eso Reiki es canalizar energía En una sola dirección Y va al receptor Limpia Eso es Extraordinario Bueno Y otra pregunta Respecto a esto O por ejemplo Cuanto Cuanto es El espacio de tiempo Necesario Para que Digamos Actúe mínimamente Porque eso no llega Pum 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 Y me voy Yo cuando Vienen personas Para que les des Reiki Lo primero que les digo Es que Hacer posible Que sean tres días seguidos Para evitar Posibles Reacciones De crisis Para evitar crisis Curativas Porque una persona A lo mejor está Bastante mal Que siente De una forma Aguda Dolores No crónica Que ya la tiene De hace años Sino aguda Que se le puede presentar Es un cólico Nefrítico Una patología Una patología De estómago Que sufran Continuamente Pues A esas personas Para evitar crisis Sería conveniente Darles tres días seguidos Para evitar Esta crisis ¿Qué tiempo Tiene que estar Dándole el Reiki? Indefinidamente Que esto no es Un tratamiento específico Es decir Treinta días Cinco días Diez días No Cuanto más se dé Mejor A ver Toda la vida no Porque esa persona Se va a sentir mejor Pero hasta que la persona Realmente se sienta Se sienta un poquito mejor Y dice Bueno pues yo ya me encuentro mejor Yo voy a seguir Con mis tratamientos médicos Que nunca le vamos a quitar Los tratamientos médicos Ni le vamos a decir Que se los quite Es el médico El que tiene que decidir Es decir Pues si te cuenta mejor Te reduzco la dosis Y vale Y Claro El paciente sí debe Decírselo al médico Claro Porque yo gracias a esta Alternativa del Reiki Me siento mejor Eso O plantearle Que le reduzca la dosis ¿No? Bueno plantearle Solamente con que le diga ¿Cómo está? Le pregunto al médico ¿Estoy mejor? ¿Me siento mejor? Bueno Incluso le puede decir Pues mira Estoy recibiendo una terapia Que me va bien Como si no se la quiera decir Pero el médico Es el que tiene que decidir Según el estado del paciente Si sigue con el mismo tratamiento O le reduce la dosis Pero eso es el médico Por supuesto Nosotros nunca le vamos a Vamos a evitar Y a entrar En esa En esa historia De los tratamientos médicos Por supuesto Y Otro ¿Cuáles son los usos adicionales de Reiki? Bueno Reiki puede usarse para tratamiento Se puede usar En los animales En las plantas En las comidas En el agua Usando Reiki En el agua Es un tratamiento Muy bueno Porque Potencia el efecto del agua Porque cambia la estructura Molecular del agua Porque le hace estar Más energética Más energética Y es muy eficaz En el agua También En los medicamentos Se puede dar un poquito De Reiki A los medicamentos A la comida Antes de empezar A comer O a tomar Y eso Hace que cambie La estructura Molecular Científicamente Manuel No hay nada Demostrado con Reiki Bueno Dicen que algunas plantas Que están Pachuchas Le aplican Reiki Y de alguna manera Se revitalizan un poco Sí Bueno Se han hecho Yo te puedo Sí Se han hecho Numerosos experimentos En laboratorios Con sanadores Canalizando la energía Y se ha comprobado Y demostrado Que esta energía Actúa a nivel de En la materia Actúa a nivel de partículas Cambiando la estructura Molecular De estas partículas Del agua Por ejemplo Y estos experimentos Se han llevado a cabo Con animales Con plantas Con enzimas Con bacterias Con niños Con el agua Y esto para Bueno Para descartar Que los efectos Sean productos De la fe O del efecto placebo Entonces Una planta No te habla Un niño Pequeño Te dice la verdad Lo que siente Y una planta No puede tener Un efecto placebo Son los únicos Experimentos Que se han podido Demostrar En laboratorio No hay nada Científicamente Que demuestre Que Reiki funciona Aún así La Organización Mundial De la Salud La ONG Lo reconoce Dentro de las terapias alternativas Alternativas Y bueno Ahí está Que tampoco Nosotros no pretendemos Decir que Reiki Funciona Funciona Y que esto es La panacea De todo No Reiki no es un creer Es un sentir Y ese sentir Pues se experimenta Cuando se recibe Un tratamiento de Reiki Y la persona Pues se siente Más tranquila Más relajada Y mejor ¿Y cómo expresaría El Reiki? ¿Y cómo no es? Sí, bueno Reiki Para mí Reiki Es un camino De expresión De amor De amor Primero Hacia nosotros mismos Como manifestaciones Que somos De esa energía Universal Y ayudándonos A crecer Y amor Al próximo Como canales Que somos De esa energía Canalizando esa energía En su beneficio O sea Reiki es un camino Para mí Un camino De expresión De amor Un camino compasivo Un camino De conciencia Con ese Conciencia Y tomando Reiki te hace Tomar un poquito De conciencia Cuando recibes Esa energía Y a esa persona Pues se la hace Sentir más tranquila Más relajada Más amorosa Más creiéndose A sí mismo Y más calma Por tanto Es un camino Que puede ayudar Mucho a la humanidad ¿Verdad? Sí Porque puede Ayuda a hacer Que las personas Seen mejores Sí, ayuda Sí, indudablemente Indudablemente ayuda Porque A esa persona Va cambiando Un poquito Va cambiando Porque ella quiere cambiar No porque se le cambie Sí Ella quiere cambiar Y quiere Y siente Que está mejor Que se encuentra Con otro ánimo Con otro entusión Y su vida Pues le da Más conciencia Más conciencia La hace sentir Más amorosamente Sí, sí Y como nada ¿Qué diferencia Hay de un maestro reiki A una persona Que no se ha iniciado En reiki? Debe haber un abismo ¿No? No Vamos a ver Vamos a ver Las personas Cada persona Tiene un Un proceso De conciencial evolutivo Y la diferencia Y la diferencia No quiero hablar De diferencia Porque el maestro De reiki Ha tenido un proceso De conciencial evolutivo En su vida Y la hace sentir Ahora así En esa Conciencia Ya yo no Digo Si son niveles O no son niveles Nivel de conciencia Sí Pero En ese estado De energía O de vibración Y la persona Que no Que no es maestro Pues Es lo que es Es una persona Que tiene su proceso También de conciencia Evolutiva Y La diferencia está Porque quizás En las vibraciones En que esa persona Vibra de una manera Y el maestro Vibra de otra Pero ni es mejor una Ni es mejor la otra Cada una Es buena En su estado Pero yo tengo entendido Que por ejemplo Un maestro de reiki Necesita hacer Unos cursos Con otros maestros O aprender un proceso Que Aunque el maestro De reiki En definitiva Es un instrumento También Pero Digamos Debe de aprender A como canalizar Perfectamente Conocer Los chakras Conocer Porque si Cualquier persona Como tú bien dices Puede dar reiki Pero de una manera Muy elemental Y a lo mejor Con unos efectos mínimos Pero un maestro Porque estos cursos No son cursos de dos días Se tarda tiempo Sí Se tiene Un periodo de aprendizaje Un periodo de formación Un periodo de trabajo Entonces Debes de tener Una dirección Hace unas prácticas Y se empieza Por unos niveles Se empieza por primero Yo hice reiki En el año 1996 Hace 22 años Hice primer nivel De reiki Luego yo no me podía imaginar Que iba a llegar Bueno A explicarlo A enseñarlo Como le quieras llamar No entro en la causa De la maestría Porque no somos maestros De nada Además tú que vienes Del mundo Digamos Tecnológico y científico Porque tú eres licenciado En enfermería Pues entrar En una materia Que sí es científica Pero no se puede demostrar Palpablemente Como otras cosas En laboratorio Pues digamos Sí Como que ¿Cómo no te resultó Así un poquillo raro Al principio? Sí Bueno Yo cuando Porque es que en la universidad Y perdóname la expresión Os cuadricula mucho Esto es así Y así Y no me iré para los lados Sí Te voy a contar Una pequeña historia Si me lo permite Sí Sí Que cuando yo empecé A conocer reiki Bueno cuando empecé A conocerlo Cuando me lo dieron A conocer Sí Fue un maestro Que era enfermero Que hizo acupuntura Hizo medicina energética Sí Y este hombre Me recomendó Y dice Juanma tú puedes Entonces éramos compañeros De visita médica Sí Y me dice Juanma tú Tienes que hacer Acupuntura Acupuntura Y digo Acupuntura ¿Y eso de qué va? Y dice Pues mira Eso es que Echando un montón de agujas Poniendo agujas Y la aguja Pues canaliza la energía Se quitan dolores Se mejora El estado físico De la persona Las patologías Y bueno Y eso es como Hay que hacerlo ¿Dónde hay que hacerlo? Dice Pues eso te tienes que ir a Madrid Y los fines de semana Y estudiar Esta 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 carrera Esta Esta profesión Esta Esta terapia Entonces pues bueno Yo solo no quería ir Me busqué un compañero Un compañero De enfermería Estuvimos yendo Durante tres años Los fines de semana Tres años Y eso fue para mí Durísimo Manuel Fue muy Te lo resumo Eso fue muy duro para mí Porque yo ni veía A la familia Ni estaba conmigo Estaba trabajando Y los fines de semana Y los fines de semana Durante tres años Bueno Lo hice Y yo terminé loco Terminé fatal Terminé mal en el sentido De que Había estado muy estresado Y Y estaba deprimido Estaba con cierta depresión Entonces pues bueno Yo lo hice Ya me relajé Y seguí con mis trabajos Y eso Y me viene una Maestra de yoga Que me dice Juanma Tú tienes que hacer reiki Digo yo Yo no voy a hacer reiki Y no voy a hacer nada Yo pensaba que era parecido A la acupuntura Yo no voy a hacer reiki No porque Bueno ahora no lo voy a hacer No me puse tampoco Así Tan Tan tajante Pero Tan rígido Pero Y bueno Pues transcurrido el tiempo Pasó un año Pasó dos años Y al segundo año Me viene la información De que tenía que hacer reiki Y por aquello Entonces yo ya estaba Con otra forma Con otro ánimo Con otra forma De ver las cosas Y entonces me animé a hacerlo Hice reiki Y el reiki era Un fin de semana Es que no era más tiempo Yo pensaba que era otra cosa Pero era un fin de semana Sábado y domingo Sí, sí Hice reiki en ese fin de semana El 30 de abril de 1996 Y por aquello entonces Este amigo Que me había recomendado Que hiciera acupuntura Sí Estaba ingresado En un hospital Con una enfermedad grave Y se estaba muriendo Estaba en estado de transición Se estaba muriendo Ah, entonces fuiste tú a Y fui a verlo Y a ofrecerle reiki Porque él también me animó A hacer reiki En su día Y entonces fui a ofrecerle reiki Para estar allí un ratito con él Y mi sorpresa es que me dice Juanma, no me dé reiki Una persona que me aconseja Que dé reiki Que haga acupuntura Cuando voy a dárselo A estar con él Me dice que no A la depresión que tenía Tan grande No, él tenía su fundamento Tenía su forma de entender Que no quería recibir reiki Reiki lo que ayuda Como hace Esa relajación profunda Como a esa persona Le entra en estado de equitud De calma Pues esta persona Que está moribunda Porque él estaba moribundo Y él quería ser consciente Digamos de su hora final Él dice Como me dé reiki Voy a tomar Estado de conciencia Voy a saber lo que me está pasando Y lo que me está pasando Es que me estoy muriendo Y que me tengo que morir Pero normalmente no se No se afecta La muerte Las personas están con muchos miedos Están atados Pues al suero A la habitación Todo en la parada Sí, en la parada Y en el hospital Y tienen muchos miedos Tienen miedo al apego A las cosas Porque no quieren dejar Sus propiedades Un hombre con 55 años Claro, joven Con tres hijas jóvenes Trabajando Con su profesión Y no quería irse Entonces Como me dé reiki La estoy Vamos, que me voy Sí, sí No es que el reiki Induzca a la muerte A una ¿Cómo se llama esto? A la Sí, a querer Sí, a la inducción De la muerte De la muerte Y pero Pero sí que te ayuda A estar en un estado De mayor conciencia Y serenidad Y serenidad Entonces reconoce Que se está muriendo Se da cuenta Empiezan a perder los miedos A no tener ese apego A las cosas Materiales Y En unos días se van Y eso es lo que él no quería Por eso no quería Que le diga reiki Él quería seguir Y bueno A raíz de Quería seguir viviendo De ese curso que hiciste En el 96 Y después hiciste Otros cursos O ya practicando solamente Te ibas súper perfeccionando Después de hacerlo El curso ese que hiciste En el 96 Un fin de semana Me has dicho Sí, sí Después hiciste Con algún maestro Algún tipo de más curso Seguí con mi maestra Y me fui Estuve trabajando con ella Haciendo prácticas Durante un tiempo Y reiki Entre curso y curso O sea niveles y niveles Hay un tiempo De trabajo De práctica Y bueno Pues me fui haciendo Al año hice el segundo nivel A los dos años hice el tercero Y al año hice la maestría Y bueno Pues me dediqué También a la docencia Y pertenezco a la asociación De servicios reiki española Que bueno Lo da a conocer de cierta manera Con cursos Por tanto te pediría Y dirígete a aquella cámara Si alguien quiere Aprender A practicar el reiki Con otras personas A donde se tiene que dirigir A alguien que le enseñe O que debe hacer Manuel yo no Yo no me gusta hacer La propaganda En el sentido de que Yo tengo Tengo un lugar Un sitio Donde doy reiki Que lo hago Desinteresadamente De forma altruista No me hago No me hago ninguna propaganda Pero que hay en Jaén Varios centros Que lo hay Que eso lo van a encontrar Sin que yo dé Direcciones Ni teléfono Ni nada Lo van a encontrar Si lo desean Se pueden meter en internet Que también lo van a A encontrar Y bueno Si me quieren llamar Que me llamen Para recibir tratamiento O para incluso Iniciarlo Dale tu teléfono Por lo menos Si alguien tiene alguna duda Que sea la clave Bueno Bueno más adelante No me importa Dar el teléfono Pero bueno El teléfono es 687 234475 Muy bien Pues ya lo saben Si tienen alguna duda Se la pueden preguntar Y ahora te voy a hacer Una pregunta Por ejemplo Los símbolos reiki Para qué sirven Cómo se activan Y cómo actúan De llave Sí bueno Hay un total De cinco De cinco símbolos Tres de los símbolos Se enseñan En el segundo nivel Y los otros dos En el tercer nivel Y en la maestría Los símbolos De reiki Tienen un efecto Trascendental Sobre cómo funciona Los símbolos reiki Se accede A fuente Pues De reiki Directamente O sea A la fuente Permitiendo que Que el practicante De reiki Experimente Y transmite el reiki A otras personas Con eso Con esos símbolos Los símbolos Se pueden activar Pues de muchas maneras Visualizándolo Dibujándolo Con la mano Con la mano derecha Visualizándolo Y vocalizándolo En nombre del símbolo Es como se puede Tú lo visualizas O visualizándolo Con la mente Mentalmente Lo dibujas con la mente O también con la mano Sí, con la mente O con la mano Lo puedes hacer Mentalmente el dibujo O con la mano Y se dice Nombre del símbolo Mentalmente Lo puedes decir Dependiendo de donde esté Yo cuando estoy Haciendo reiki Tratamiento de reiki Lo hago todo mentalmente No digo palabras Porque a la otra persona No le va a decir nada O vocalmente también Y entonces Al activar un símbolo Mentalmente De alguna manera Empieza a activarse La energía La energía sí La energía es simultánea Es instantánea En el momento Que pones la mano Ya se está canalizando Entonces El símbolo Lo que es Digamos Una llave El símbolo Es una llave Para abrir Para abrir Esos canales Para que pueda entrar La energía con facilidad Por decirlo de alguna manera Digamos los chakras Para abrir los chakras Para abrir los nadis Para abrir los meridianos En definitiva Para abrir todo El sistema energético Del cuerpo Sí El sistema receptivo Que tiene La persona Sí Y Por ejemplo Ahora te voy a hacer Una pregunta Un poco comprometida Porque también hay de todo ¿Qué le diría A aquellos escépticos Que dicen que el reiki Que es un camelo Y que no sirve para nada Que no tiene ninguna base científica Sí Bueno Simplemente Les diría Que reiki No es una creencia O sea No es artículo de fe Es un sentir Con reiki No se trata De convencer a nadie Hay que experimentarlo Y sentir sus efectos Ya te he comentado antes Que numerosos experimentos Con sanadores En laboratorios Se han utilizado La última tecnología De medición Y se ha comprobado Que Y se ha demostrado Que la energía Puede afectar sensiblemente La materia A nivel de partículas Y estas pruebas Se han llevado a cabo Con estas cosas Que te he dicho anteriormente Con animales Con plantas Con células Y se ha visto Que ha tenido Su efecto Su efecto Y ha funcionado O sea Que decirle a una persona Que se lo crea Pues como que no En el sentido De que Reiki es más de sentir Y a nosotros Eso A mí A nosotros El orden reikista O como le queda Bueno Si es una persona Decente Que no siente Pues allá es ¿No? Si Nos da igual Nos da igual Que se lo quiera Que se lo quiera Que no se lo quiera Porque el reiki Es de sentir Y hombre Reiki Es milenario Es ancestral Y es actuar Es actuar Eso quiere decir algo O sea Si es milenario Y todavía está Y se está dando En la universidad En la aguja Porque trasciende A través del tiempo Sí Y se está dando Como te he comentado En la universidad Se está dando Se está enseñando Eso quiere decir algo Si la O lo reconoce Como dentro De la terapia alternativa Eso quiere decir algo Y Pero bueno Ya está Tampoco nosotros queremos Ni pretendemos Demostrar nada Porque Reiki Es de sentir Esa persona Pues humildemente Le diría Que lo prueben Y que lo sientan Y que lo sientan Sobre todo Sentirlo Y otra cosa Una persona Puede saber En un momento De su vida Si necesita Recibir Reiki A través de un maestro O sea Sin que nadie le llegue Oye Ella que tiene que comer El Reiki Lo puede sentir Ella De que necesita Primero Cuando me hablas De maestro Puede ser sentido Bueno Un maestro O un experto En Reiki Uno que tenga Hecho Reiki Da igual Que tenga hecho Primer nivel Segundo Tercero O maestría Da igual Puede incluso Canalizar la energía Uno de primer nivel Con mayor intensidad Por decirlo de alguna manera Que un maestro ¿Por qué? Porque si lo estás practicando más La canalización de energía La hace muy bien La hace mejor Con más potencia Y con más fuerza Y un maestro Si no lo practica Que más que el título Es la práctica La práctica A diaria La práctica Porque a ver Yo puedo Una persona maestra Se puede dedicar a la docencia Lo puede explicar muy bien Puede hablar muy bien De Reiki Pero si no lo practica No canaliza energía Pues no tiene la fuerza Que tiene una persona Que lo está practicando Sí, sí Por supuesto Y a ver ¿Se informa a la sociedad De que el Reiki Bien aplicado Nos puede beneficiar Y esto ya lo hemos dicho Siempre nos puede beneficiar Siempre, siempre Por muy difíciles que sean Los momentos que estamos atravesando Sí, sí Se informa Bueno, sí, sí Nosotros informamos Yo informo La verdad es que informo poco No me doy mucho a conocer Últimamente Antes sí He puesto mis anuncios Y he dado mis direcciones Y lo he dado Pero hoy en día Normalmente no Vamos, yo no lo hago Tú me has llamado Sí Y Juanma ¿Quieres compartir conmigo Una entrevista? Sí Unas preguntas De Reiki Vale, yo me presto Y vengo aquí Como encantado de venir Y de estar contigo Pero no lo hago habitualmente Vamos No lo hago nunca Y Reiki Pues bueno Nosotros lo damos a conocer Yo sé que se da a conocer En televisión En radio Como aquí ahora por ejemplo Por centros Que sean particulares Y bueno Yo lo estoy dando A conocer Y lo estoy enseñando En la UJA En la Universidad En Jaén Por tanto los centros Oficiales Sean Sean universitarios O sean De otro tipo O lo han reconocido Sí, sí De hecho lo reconocen Estos centros Lo reconocen Y Por ejemplo La Universidad La UJA Lo reconoce Como terapia Se está dando Dentro del grupo De las terapias alternativas Como terapias complementarias Sí, sí Y lo reconocen Está ahí Se está enseñando Hombre Y una universidad No es Una consulta mía particular O un centro Es una universidad Donde Pero también En los hospitales Donde permiten En los hospitales En Jaén Alternativamente En la Universidad Bueno En España En numerosos hospitales Ahí no sé Si mal Se está dando En más de mil hospitales En España En el mundo Perdón En el mundo Sí Se está En Estados Unidos En la seguridad social Que está extendido Y que se conoce Yo particularmente No A través Bueno Lo doy a conocer A través de mi asociación Yo pertenezco a la asociación Y bueno Y tengo la Se puede decir La autoridad O la autoridad O tengo las puertas abiertas Para darla a conocer A través de la asociación Y por tanto De alguna manera Se reconoce Generalmente Que es una práctica beneficiosa Es beneficiosa Porque si no No se Es beneficiosa No se permitiría la entrada Es beneficiosa Además A determinadas instituciones Prácticamente no cuesta dinero Y encima Lo que te viene Yo he estado haciendo Un voluntariado Porque es una cosa Que no te he preguntado O los que dais reiki Habitualmente Pues hay una tarifa Cobráis Yo no Yo no En mi caso No cobro No cobro Hay personas que quieren Eh pero te tengo que dar algo Hasta ahora No estoy Ahora Actualmente no he cobrado Hubo un tiempo Que estuve cobrando Porque lo Lo consideraba Lo que estuve haciendo Un voluntariado Con una ONG Y aceptaba pequeños donativos Para la ONG Para la ONG Actualmente no estoy cobrando Hay que hay veces Que Que me Dice Tienes que cobrar Porque cuando no hay Una contraprestación Cuando no hay Un intercambio Energético Pues las cosas No funcionan Porque luego No te lo agradece Y además No funciona No funciona ¿Sabes? Porque Algunas personas Parecen que si no pagan Que no les reciben Nada Sí Yo Bueno he dado cursos Que no he cobrado Y luego le he preguntado Cuando me lo he encontrado Que cómo le iba Que cómo estaba Si practicaba el Reiki Y me he llevado Decepción En el sentido De que no lo han practicado De que no Lo han integrado en su vida Y entonces dice Bueno Si hubiera cobrado A lo mejor Se hubiera tomado Un poquito De mayor interés Claro Bueno Es una cosa mía Que yo La tengo que trabajar La tengo que mirar Y la tengo que Valorar Sí, sí Y bueno Otra cosa A los profesionales De la medicina alopática Eso ya lo hemos comentado Pero si quieres matizar Algo más ¿Se les da algún tipo De formación Reiki? ¿A médicos? Sí Yo he tenido alumnos Bueno alumnos He tenido personas Que han venido A que les enseñe el Reiki Y han venido Desde amas de casa A niños A maestros de escuela A psicólogos A psiquiatras Hasta la psiquiatra Que bueno ¿Cómo un psiquiatra Puede recibir Esta enseñanza? ¿Puede entender esta enseñanza? Pues sí también ¿Por qué no? A médicos Y a quién te digo más Y bueno Y a los médicos A los que Trabajan con la medicina Convencionada Medicina alopática También Están abiertos Sí Porque bueno Están abiertos A nuevas terapias Que pueden ser muy positivas Ellos lo Lo han visto así Y le está ayudando Ejeciendo su profesión De médico Pues también como Y desde que tú Tienes conocimiento O Juan Manuel A lo largo del tiempo Desde ¿Qué fecha más lejana Tú te acuerdas O alguien te ha comentado Que ya se daba Reiki Aquí Por ejemplo En la época de la dictadura Tienes conocimiento Si se daba Reiki No Yo conozco Reiki Porque la dictadura Es muy estricta Con cosas que se sabían Yo no sé Que ya existía Hombre Existía Porque existe De años De años De milenarios Pues ya existía Pero yo tengo El conocimiento Lo tengo Desde el año 1996 Un poquito antes No Desde el año 1994 Porque dos años antes Ya empezaron a comentar Y hablarme de él Pero yo Cuando tomé Un poquito De más contacto Y más conciencia Fue en el 96 Desde entonces Me puedes preguntar Generalmente Ha sido En el periodo Democrático Que ha vivido España Cuando Digamos Se ha generalizado Más la práctica Del Reiki Sí Pero no por la democracia No por las cuestiones políticas Es que la gente Ha tomado conciencia ¿No? Sí Es un proceso De conciencia Evolutiva Y cuando llegan Cuando llegan las cosas Es cuando tienen que llegar ¿Sabes? Es el momento Yo pienso Que todo llega Todo tiene su porqué Y para qué Todo tiene su causa Y efecto Y muchas veces Se dice ¿Por qué ahora? Pues allá tiene que aparecer Porque tenía que ser ahora Tiene que ser ahora Por las circunstancias Que sea Estuviera más conectado Con otra conciencia Con otra visión De la vida Yo qué sé Pienso Bueno Yo qué sé Pienso que puede ser así Bueno Juanma A lo largo de esta entrevista Has mencionado varias veces Que El Reiki Es un sentir Y que la Digamos la energía Se siente Entonces De alguna manera Si me lo permite Estar libre de responder o no ¿Cómo sientes tú A Dios O a la energía universal? Bueno pues Has dicho la palabra clave Lo siento Yo a Dios Yo Cuando me preguntas Que si creo en Dios Pues la verdad Es que no creo en Dios Pero Dios no es Yo para mí Dios no es de creer Dios es más de sentir No es una persona O ente antropomorfo Claro Entonces pues Yo siento Lo siento a Dios ¿Y cómo lo puedo sentir? Pues lo siento Estando aquí contigo Lo siento Estando con mi hijo Con mi nieto Lo siento Estando con otra persona Hablando Paseando por el campo Recibiendo la cara El viento Sintiendo el aire El viento El fresco La vida La vida Manuel Es un Que le hagamos Que la energía universal O Dios Como queramos llamarlo Lo integra todo Lo altera todo Lo integra Lo integra todo Si todo Si el mundo es Íntegro Supongo yo Y vamos Supongo Pienso Y siento que es la unidad Lo integra todo Entonces pues Vas por el campo Y el campo Tú sales a la calle Y ahora en esta época De primaveral Es un milagro Es un milagro La florecilla Yo que sé Los pajarillos Los pajarillos Se ha sido más El aire El sol Es que es un milagro Continuo de la vida Y sale Y no somos conscientes De que la vida En sí Es un milagro Es que estamos viendo Un milagro Continuamente De lo que es la vida Pero claro Tienes que estar La vida también En armonía Cuando nos intervamos En esa armonía Es cuando nos sentimos También mejor ¿Verdad? Claro Cuando tú Empiezas a sentirte Íntegro Eres mejor Cuando empiezas A conocerte A ti mismo Empiezas A ser mejor Cuando entiendes Tu vida Empiezas A ser Félix Cuando entiendes Tu vida Cuando entiendes Tu vida Empiezas a entender La vida de los demás También Porque la vida Depende de ti Y no depende de otro La vida depende de todo Depende de todo Depende de ti Pero que tú solo No puedes hacer Pero también De la interrelación Que tienes con el todo De la interrelación De la integración Porque es más profundo La vida es profunda No es superficial Y vivimos con lo superficial No vivimos con lo interior Con lo profundo Porque buscamos La felicidad fuera Y la felicidad está Dentro de nosotros Por tanto Para hacer un mundo mejor Sin guerra Sin tanto odio Sin tanta desigualdad Deberíamos aprender Cada uno de nosotros A ser mejores Es el único camino Si La vida empieza Por uno mismo Porque Si tú no eres mejor No puedes pregonar Que los demás sean mejores ¿Verdad? Un amigo mío me decía Manuel me decía Juanma tú Tienes que ayudar Como he estado trabajando En un hospital Durante treinta y tantos años Decía tú Primero te tienes que dar A los demás Primero tienes que Estar con los demás Tienes que ser cariñoso Tienes que ser compasivo Tienes que dar Tienes que a los demás A los demás Digo no Sí, sí, sí Todo eso está muy bien Y yo lo hago Cuando puedo Hacerlo, intento hacerlo Sí Pero primero Yo me cuido Yo me amo Yo me quiero Yo me acepto Primero yo Y cuando yo ya esté Medianamente mejor o bien Con cierto equilibrio Puedo dar Eso que tengo Lo puedo dar a los demás Y también a los demás Si no lo tengo No lo puedo dar Si tú no estás en condiciones Si tú no te amas a ti ¿Cómo puedes amar a los demás? Sí, insistía No, no Pero tú primero a los demás Digo no Primero a mí Primero yo Y luego ya cuando yo Vea que me siento bien Y que puedo dar Eso El entusiasmo El dar entusiasmo Una sonrisa Eso sí Lo tienes No lo puedes dar Y una simple sonrisa Ya con eso Estás canalizando energía Claro No hace falta dar Reiki Bueno Juanma Hemos llegado al final De la entrevista Y ya solo decirte Ya hemos terminado Ya hemos llegado Al tope Pero no obstante Puedes dirigirte De aquella cámara Y decir algún mensaje final Sobre el Reiki O sobre lo que quieras Bueno pues Agradecerte Que me das esta oportunidad Experiencia De estar aquí Y comunicarlo Y dar a conocer el Reiki Que es una terapia Que no tengas miedo Que es una energía Que es amor Que es buena Y que el que lo quiera sentir Pues que Que busque su Sus lugares Y las personas Que se lo puedan Canalizar Y ya está Y muchas gracias Manuel Pues nosotros También te damos a ti Juan Manuel Las gracias Por venir aquí A este programa Y transmitir Tu experiencia Y a ustedes Queridos telespectadores Decirles que hemos llegado Al final De Escuela de Salud 38 Programa que emite El Instituto de la Almenada Que edita El Instituto de la Almenada Para el Provisión De Salud de Andalucía Y decirles que otro día Estaremos aquí con ustedes Gracias El Instituto de la Almenada